Y aunque falte poco, para uno de los meses más esperados del año, donde podemos ver películas de terror, septiembre no detiene las ganas de comenzar a aterrorizarnos. Esta vez iremos más atrás. En 1993, vimos convertirse de mi pobre angelito a el ángel malvado a la estrella de ese momento, Macably Culkin, en compañía de Elijah Wood, quien fuera Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Pero ni Sauron hizo sufrir tanto a este noble hobbit como Culkin en esta icónica película. El buen hijo, el ángel malvado o The Wood Son, está inspirada en la vieja cinta de los 50 llamada La Mala Semilla, una cinta bastante oscura mostrando la maldad de una niña de 8 años. De esta primera película salieron diversos remakes. En 1986, bajo el mismo título, llegó otra nueva cinta con una niña de 6 años como protagonista, y esta fue estrenada únicamente para la televisión. En la película se tiene un concepto sobrenatural, ya que se cree que la niña posee estos poderes para llevar a cabo sus fechorías. No conforme con esto, salió esta que conocemos con Culkin y Wood bajo otro nombre. Culkin interpreta a Henry, un niño considerado un ejemplo a seguir por sus padres. Aparenta ser un excelente hermano mayor y cariñoso con las personas a su alrededor. Un alma sensible que esconde una malvada mente. Tras la muerte de la madre de Mark, interpretada por Wood, se muda con sus tíos, y diversos comportamientos de Henry alertan a Mark, quien en repetidas ocasiones trata de hablar con sus tíos. Pero, al tener el papel de un buen hijo, Mark solo se queda en un papel de un primo envidioso. Con el paso del tiempo, a la vez que trata de sobrevivir a las ideas raras de su primo, intenta salvar la vida de su prima menor, quien es puesta en diversos momentos de riesgo por su malvado hermano. La simple sinopsis garantizaba ya un éxito rotundo, pero lamentablemente no lo consiguió. Y aunque ahora muchos desean ver tan buenas actuaciones, el calvario que sufrió Culkin, para poder interpretar este difícil papel, realmente lo hacen ver como el hijo del ángel malvado. La producción había escogido como director a Michael Lehmann, pero fue reemplazado debido a diversos enfrentamientos con el padre de McCauvel y Culkin. Ya es bien sabido que la independencia del actor para separarse de sus padres fue sin cumplir la mayoría de edad, y es que era más que lógico después de vivir arrastrado de la sombra de su dinero. De hecho, hay algunos rumores de que Culkin fue abandonado en el set en repetidas ocasiones, por lo que la familia de God dio una acogida bastante calurosa a quienes consideraban solo un niño común y corriente y no una máquina de dinero como sus padres. Entre otros rumores que corren tras las bambalinas de esta cinta es el mal comportamiento de Keith Culkin, el patriarca de la familia quien exigió el papel para su hijo o arruinaría la cinta. Pero esta familia polémica no conforme con que su hijo fuese el protagonista en la cinta, actúan también sus hermanos, Quinn y Rory. Este solo es visto en una fotografía del hermano que ya falleció y de hecho es a quien ya hemos visto en cintas de suspenso también. En algunas actuadas con otro de sus hermanos, que eran Culkin, la película Las locuras de Igby. Y en otra película, Señales, siendo el niño protagonista. De hecho, el pago de Culkin rebasó los 4 millones de dólares y Elijah solo obtuvo un millón de dólares por su interpretación. En las escenas de riesgo, Culkin y Goode fueron entrenados por seis semanas para la grabación del escena final. Sí, esa donde se encuentran ambos en un risco luchando por sus vidas. ¿Recuerdas la escena donde él cae a no ser salvado por su madre? Pues esta escena fue grabada directamente a su rostro, por lo que no podían tener un doble. Por lo menos no en ese tiempo. Y aunque Kit se negaba a que su mina de oro saliera lastimada, el mismo Macaulay accedió a grabar la escena siempre y cuando le regalaran un arma con balines. Nada raro para un niño bastante extraño. ¿Y tú? ¿Ya viste la película? Házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Talkstop.